Y para una adecuada vertebración del territorio en Extremadura es necesario lo que se viene reivindicando desde hace muchos años en Extremadura, una conexión ferroviaria adecuada para acercarnos a las grandes capitales europeas y, fundamentalmente, para acercarnos a Madrid y a Lisboa. Por eso, la primera decisión que ha tomado esta nueva Ejecutiva Regional de manera unánime es sumarse a las reivindicaciones que el pacto por el ferrocarril propuso la semana pasada. Y no es otra que el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura acompañará a todas las reivindicaciones que en los próximos meses se produzcan a favor de un tren rápido, de un tren de altas prestaciones, de un tren de alta velocidad para Extremadura. No podemos competir en el siglo XXI con infraestructuras del siglo XIX.